Hola, mi nombre es Natalia Paz Bienvenidos a nuestro taller Cuerpo y Mente El día de hoy leeremos Brujitas, escrito por María Antonia Peralta Brujitas A medianoche la luna deja ver a trasluz Sombras y figuras pasar Que hacen dar a los perros aullidos despavoridos ¡Au! 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 Son las Brujitas que de todas partes vienen al bosque a bailar Vienen manejando con pericia Casi alcanzando la brisa que pasa y las acaricia Esas naves voladoras, sus coloridas escoban Forman gran algarabía Se oye un alboroto tal por su peculiar hablar ¡Chuaz! 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 ¡Chaca! ¡Tras! ¡Tras! No se sabe qué dirán ¿Qué pasa en este lugar? Cuando la luna brilla aún más Para decirlo mejor con mayor intensidad Se les ven sus rostros serios Las mejillas muy pintadas Cabelleras engreñadas Las narices muy filudas Increíbles puntiagudas Sus sombreros de alas grandes Y de copas muy picudas Visten blusas de anchas mangas Los faldones muy floreados Y botines entrenzados También se distingue el bosque Que hasta ahora impresiona Árboles de gran altura Que al claro de la luna Parecen unos fantasmas O unas raras esculturas Las brujitas celebran con regocijo Que ese día Convirtieron en ranita A una linda muchachita Para mirarla brincar Ponerla luego a nadar Y oírla después croar Con su chas chas traca atrás Se miraban y reían Mostrando sus largos dientes O donde no los tenían Con su forma de mirarse Decían que en el fondo De la cesta dormía La encantada muchachita Ya convertida en ranita Ayuda La ranita primorosa Estirando sus dos zancas Dio un brinco De la cesta se salió Pero una buena brujita Al instante de su escoba Se bajó Y pronto la recogió Temerosa de perderla La acarició con cariño Y con amor la besó De repente un celaje Se formó Y después En niña se convirtió Las brujitas se asustaron Y dejaron de bailar Y también de alborotar Sintieron una gran pena Y además se arrepintieron Por el mal que ese día hicieron Llevarse a una pequeñuela Para verla dar saltico Nadar en una laguna Que era espejo de la luna Y en un coro de mil ranas Hacerla participar Y por eso prometieron Nunca Chuaz, 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 chas, chuaz Nunca Traca, 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 tras Llevarse a nadie Jamás Colorín, colorín Este cuento llegó a su fin A continuación Realizaremos tres ejercicios Para fortalecer el equilibrio En las niñas Ejercicio número uno Consiste en colocarnos de pie Y mantener el equilibrio Sobre un solo pie Mientras flexionamos El otro Subiendo la rodilla Hasta el pecho Intenta mantener el equilibrio Durante diez segundos Realizamos lo mismo Con el otro pie Intenta nuevamente Mantener el equilibrio Durante diez segundos Ejercicio número dos Parados con los dos pies En el suelo Intentaremos mantener Mantener el equilibrio Pisando únicamente Las punticas de los pies Intenta mantener el equilibrio Durante diez segundos Sin balancearte Ejercicio número tres Pega una línea recta Sobre el suelo con cinta Ahora debes caminar Sobre la línea recta Colocando un pie delante Y otro detrás Intenta no salirte de la línea Y mantener el equilibrio Por hoy Hemos terminado Espera que te haya gustado No olvides seguirnos En nuestras redes sociales En YouTube Como Biblioparque Marqués de San Jorge Suscríbete Dale like Y comparte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!